Ante la preocupación de los patinadores de Pichincha por la construcción del nuevo Estadio Olímpico Atahualpa, el presidente del Team Pichincha, economista Jaime Ruiz Nicolalde, informó que mientras no se construya la nueva pista de patinaje en otro sitio de la ciudad de Quito, los deportistas seguirán entrenando en el patinódromo que se encuentra tras el Estadio Atahualpa. Hubo el ofrecimiento verbal por parte de él de que los deportistas de Pichincha, los deportistas que entrenan patinaje no se van a quedar sin pista sin antes de que se construya una nueva pista para poder derrocar esta. Es un deporte que le aporta muchos puntos a la provincia, es un deporte que está creciendo, está masificándose. Los patinadores se encuentran entrenando para participar este fin de semana en el campeonato nacional de patinaje que se realizará en la ciudad de Guayaquil, el cual dará cupos para el campeonato sudamericano. Este 2020 como objetivo propio tengo el mundial que va a ser en Cartagena, entonces no puedo parar para nada y debo de seguir buscando mis objetivos. ¿Qué nos ha ganado? El anterior año, en diciembre, en el sudamericano de Guayaquil, gané cuatro de oro en la modalidad de fondo. Bueno, en este momento hay un promedio de 40 patinadores, de esos unos 10 tienen opción de ser selección Ecuador este año y la selección juvenil para juegos nacionales también. Sí tenemos campeonato del mundo, juegos panamericanos, campeonatos intercluves panamericanos, varios eventos de carácter internacional donde son de primordial importancia para el deporte pichinchano. Este año los patinadores también se preparan para el campeonato mundial de patinaje de carreras que se efectuará en Cartagena, Colombia.